Entra a telemundoperre.com y voten por su dueto favorito. Increíble, mira a Betty. Betty de Anuel solamente aquí. Mira, mira, mira el cabezudo. Mira el cabezudo, mira el cabezudo. Se ha botado a este muchacho, increíble. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién lo hizo mejor? Y mira a Tatín, mira a Tatín. Quíteme, rompiste la chaqueta. ¡Qué barbaridad! Increíble. Sigue afinando, sigue afinando. Bueno, mis amigos, usted entra a telemundoperre.com y voten por su favorito. Óyeme, nos vamos con a que no se caiga. Mira, eres el que todos llaman para resolver cosas en la casa. Ese talento lo puede llevar al próximo nivel. Estudia para técnico de construcción. Handyman en Nuke University, División Técnica IBC. Y aprende sobre construcción liviana y mucho más. Nuke University, División Técnica IBC. ¡Por ti contigo! Matriculate ya llamando al 1-800-917-8687 para una carrera corta como técnico de construcción Handyman. Bueno, tengo a que no se caiga y tengo por ahí la parte posterior de Telemundo a Evelyn. Evelyn, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos. Dios los bendiga a todos. Evelyn, ¿de qué pueblo nos visitas? De Sidra. De Sidra, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros, Evelyn. Y tengo por ahí a Emerson. Emerson, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Vino a pasarla bien con nosotros, Emerson? Definitivo. Muy bien. Bueno, atención, Evelyn y Emerson. Ustedes van a coger, mira, un bloque a la vez, con una sola mano. Y van a poner, mira, la torre más alta se va a llevar 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. ¿Ok? ¿Preparado, chicos? ¿Preparada, Evelyn? ¿Preparada, Emerson? 45 segundos. La torre más alta a tiempo. ¡Ya nos fuimos! Ahí está, Evelyn, señoras y señores. Ahí está, Emerson. Fajado. Emerson, te estoy viendo con una sola mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Vamos a ver. Ahí está, la torre más alta, 200 dólares. Evelyn poniendo presión. Gracias a Nuke University, J.D. División técnica IBC, matrículate ya. Vamos a ver. Le quedan 20 segundos. ¡Viene, Emerson! ¿Quién hace la torre más alta? ¡Evelyn viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto se está acabando. ¡Vale! Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¡4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Bueno, me dice Finito de la parte posterior. ¡Mira, Rayo! Mira, mira el de Emerson. Está a punto de caerse. Mira. Camarona, fue entre ahí a la torre de Emerson. No respire. No respire nadie. Déjame ver la otra torre. Hasta Donelito me dice. En producción, que los 200 dólares se los lleva Emerson. ¡Felicidades, Emerson! ¡Se llevó los 200 dólares, Emerson! Gracias por estar con nosotros, a Evelyn. Y muchas felicidades, Emerson. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, mis amigos, óyeme. Este sábado, o sea, mañana, mañana, empieza un programa nuevo aquí en Telemundo que va a ser un palo. Y tengo los animadores de nuestro programa con nosotros, Jambos y el Giga. ¡Venga para acá, muchachos! ¡Bienvenidos a Telemundo! ¡Eso! ¡Qué bueno que están con nosotros! ¡Bienvenidos! Muchachos, vienen a traerles felicidad a la gente joven, a los que les gusta esto de los juegos. Cuéntenme un poquito qué va a estar pasando con ustedes. Claro, claro. Yo soy un gamer. Es una plataforma que lo que lleva es información sobre lo que es videojuegos, tecnología, entretenimiento. Y lo hacemos de la forma más divertida posible. O sea, que lo puede entender todo el mundo, que se sientan que están al día con lo último. Definitivamente es nuestra pasión. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir a todo el mundo. Jigay, cuéntame. Mira, además de lo que tiene que ver con juegos de video, vamos a estar hablando de cine, de televisión, pop culture, tecnología. Realmente, todo lo que tiene que ver con este mundo de los fans, de los geeks, de los fanáticos que les gusta todo este tipo de cosas, nosotros vamos a estar cubriéndolo, reseñándolo, analizándolo y pues traéndoselo a ustedes. Me encanta. Y llegaron, llegaron al sitio que es, llegaron a Telemundo. Exactamente. Y Cancela los recibió de show. Es increíble. Es una de las cosas más espectaculares. O sea, ese recibimiento no solamente de Cancela, empezando de ahí, y el resto de la producción, de todas. De todas las producciones del canal. De verdad que sí. Wow. Y verán que siempre es así. Telemundo es una familia y todo el mundo aquí, mira. Sí, no, no, no. Se percibe inmediatamente. Rema para el mismo lado. Muchachos, esto es bien fácil. Mira, yo tengo que tumbar esta muralla, pero el que tumbe arriba, el que tumbe arriba los bloques, perdió. Y entonces, tengo por Zoom a Sandra y a Laura. Sandra, mira, para hacerlo más rapidito. Sandra va con Jambo. Ok. Sandra, buenas noches. Buenas noches. Sandra, si Jambo gana, tú te llevas 200 dólares. ¿Está bien, mi amor? Ok. ¿Tú eres de qué pueblo, Sandra? De Utuado. De Utuado. Sandra, si Jambo gana, échale la culpa a Jambo si gana o si pierde. Y entonces, Laura. Vamos a empezar así. Laura, buenas noches. Buenas noches, Alex. Mi amor, ¿de qué pueblo eres, Laura? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Laura, si el Giga gana, tú te llevas 200 dólares. Pero tú estás con el Giga. Tú le tienes que echar porras al Giga. ¿Está bien, mi amor? ¡Eh! Perfecto, perfecto. Muchachos, importante. La idea es que no pueden tumbar la base arriba. Ok. El que tumbe la base, pues perdió. Ok. O sea, que hay que tratar de darle los bloques que no se caiga la base. Ok. Comenzamos contigo. Ok. Comenzamos. Primero, esta línea de abajo no juega ni la última de arriba. Comenzamos, nos fuimos 200 dólares. Dale, Jambo. Ya empiezo aquí. Ahí está, Jambo. Uy, uy. Qué rayo. Uy, 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 uy. Jambo, pero no vaya a acabar esto tan rápido, mi hijo. Ok, ok, ok. Ahí está, Jambo. Una relación gamer. ¿Eh? 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 Vamos a ver cómo lo hacemos, pero de verdad. Ellos son jugadores, ellos son jugadores, papá. Ellos, tú sabes. ¡Ay! No, 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 no. Tienes que seguir, tienes que seguir. ¡Eh! ¡Uy! ¡Ay! Se cae. ¿Otra, pero me lo aprobó? Nada, de Jambo. Le puedes darle en cualquier lado a los dos. Kika, ¿oíste? O sea, puedo tirar en cualquier lado. En cualquier lado. No importa. Ok, pues vamos. Pero si le das en el medio, lo va a tumbar. ¡Uy, espérate, espérate! Vamos a complicarlo. Yo tú le doy a las esquivitas primero. Te ve la, te ve la. Te ve la que tú haces. Mira. ¿Lo tiene nervioso? Jambo, te voy a traer el profesional. Que venga Pepe para que lo ayude. Dale, Kika, dale, Kika. ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Ey, ey, ey! ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Vete, vete! ¡No, no, no! ¡Dale, Jambo, viene! ¡Vamos al mambo! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! Esto se calentó, ahora sí. ¡No, tiene que darle al mismo, Jambo! ¡Ok! Espérate, le tienes que seguir dando al tuyo. Espérate, le tienes que seguir dando al tuyo. ¡Ah, yo le sigo dando, no hay problema! Hasta que lo tumbe. Aunque se caiga otro, tienes que darle al que tocaste. ¡No, a ningún! ¡Dale, Kika! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora sí! ¿Qué pasó? Dale. Jambo, te toca, pa. Está bien, está complicado. ¡Apretado, está apretado! ¡Apretado! ¡Oh! ¡No! ¡Al mismo, al mismo! ¡Oye, te amo el... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Loco, pero... El Jambo y el Giga desde mañana sábado a las 10 y 30 de la noche. Yo soy un gamer por Telemundo. ¿Lo tiene nervioso? ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Tío, mirando mal y todo. ¡Vale, dale, dale! Ya, no, no, está apretado. ¡Espérate, Giga! Ahora, ahora es que esto se pone interesante. Piénsalo y vamos allá. ¡Vamos arriba! ¡Ahí está! Se fue el camarógrafo enredado con el Giga. ¡Allá! ¡Brinca, vamos! ¡Brinca! ¡Dale, Giga! ¡Ay, qué pasó! ¡Dale, dale! ¡No, no, 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 no! ¡Apia, así es como es! ¡Muchachos! ¡Acostúmbrense, acostúmbrense! ¡Siempre gano! ¡Eso es parte de esto! ¡Dale, dale con la mano ahí! ¡Dale con la mano! ¡Tú palo ahí, tú palo ahí! ¡Inicia ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy un gamer! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ese mu... ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy un gamer! ¡Muchachos! ¡Bienvenidos a Telemundo! ¡Gracias, gracias! ¡De verdad! ¡Éxito! ¡Se lo agradezco! ¡Y bienvenidos a su nueva casa! ¡Thank you, thank you! Nosotros, nosotros vamos a una pausa. ¡Tatín, a Tatín tiene un chiste, muchachos! ¡Ve ahorita que Tatín tiene un chiste! ¡Tatín, aprovecha, suelta el chiste! ¡Tatín, dale! ¡Voy a ustedes, voy a ustedes! ¡Mira! Dice la maestra, le dice al estudiante. ¡A ver, vamos a hablar de español, gramaticalmente! ¡A ver, Juanito, dígame usted! Si yo le dijera, estoy buscando un novio, ¿qué sería eso? Él la mira y le dice, maestra, esto es perder el tiempo, porque usted es bien fea. El domingo quiero unos mejorcitos. Vamos a una pausa, vengo rápido. Este es Puerto Rico, gaja. ¡Sigue volando en Telemundo.pr.com! ¡Muchachos, muchachos!